ahora que busca canadá en estas empresas primero las empresas deben contar con una carta de apoyo que en definitiva es un documento que apoya el caso de estas empresas para funcionar y crecer en canadá y esta carta de apoyo documento de apoyo lo dan las empresas organizaciones designadas por el gobierno canadiense que en este caso son las pueden ser inversionistas ángeles venture capital firms e incubadoras también y que es donde latam startups cabe como en esa categoría de incubadora y lo que hacemos nosotros es una vez que las empresas se enrolan en nuestros programas en este programa estar avisa en particular si cumplen todos los requerimientos nosotros ayudamos con esta carta de apoyo para que ellos la presenten al gobierno para luego el paso siguiente sería postular a la residencia permanente